...en la provincia de Buenos Aires, por abusar de 15 de sus seguidoras. El acusado, identificado como Carlos Robledo, operaba en el Templo Ministerio de Salvación. A una de las víctimas la habría atacado más de 60 veces. Se cree que hubo al menos 66 hechos. El caso está a cargo de la UFI número 5 de la localidad de Morón. Denunciaron que un hombre sale a robar en un barrio de resistencia con una niña de 10 años. Este hecho ocurrió en el barrio Las Palmeras y una mujer reportó que ingresó a su hogar. Causó destrozos y se llevó un aire acondicionado de ventana. Interrompemos los vidrios. Amenazaron a un camionero en la Ruta 11 y tuvo que ser escoltado por la policía. A propósito del paro de la jornada de ayer, este trabajador tuvo que llamar al 911 por temor a su integridad física... ...y fue escoltado desde la zona del autódromo por la policía. Robos en comercios del centro de San Luis. Los vecinos están preocupados por esta ola imparable de robos en la zona. Liliana Holguín, damnificada por el robo en el comercio de la calle Rivadavia Drinks... ...relató la situación y expresó su preocupación por la inseguridad en la zona. El clásico puntano cambia de sede, será en el estadio Juan Gilberto Funes. El partido será en el estadio provincial y no en la cancha de Juventud Unida Universitaria, como estaba previsto. Con la llegada de los primeros días fríos, bajaron los contagios de dengue en Santiago del Estero. Así lo aseguró el subsecretario de Salud al tiempo que pidió mantener los recaudos para evitar la proliferación de casos de dengue. Vamos a compartir con ustedes la palabra de Liliana Lemoyne, quien subió un video en las redes que se viralizó... ...para criticar su nombramiento en la Comisión de Ciencia en Diputados. La legisladora libertaria fue nombrada esta semana, pero en las redes cuestionaron su designación... ...y recordaron diferentes videos donde cuestiona el alunizaje y se manifiesta a favor de posturas terraplanistas. Escuchá. Quiero explicarles sobre las teorías conspirativas con un ejemplo. Vamos a hablar de la teoría conspirativa de la Tierra Plana. ¿Qué es la teoría de la Tierra Plana? Como el nombre lo indica, los fraternales o los terraplanos son personas que creen que hay una conspiración a nivel global... ...para ocultarle a la gente, que la Tierra en realidad no es una esfera achatada en los polos... ...y ensanchada en el ecuador, inclinada a 23 grados, que gira alrededor del Sol, sino que es un plano. Y el mapa real de la Tierra sería el que usa el agua. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio Espacio Publicitario. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios. Y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas... ...con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conocé más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar barra orden y seguridad. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Volvemos a Onda Latina. Fin de Espacio Publicitario. Crónicas barriales. Arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá, en la AM 1010, Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La Realidad del Cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. La Realidad del Cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, La Realidad del Cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, La Realidad del Cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, Más permanente del Cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, La Realidad del Cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes Una alegría compartir este sábado tan lindo con ustedes Acá en la AM1010 Onda Latina Sabes que nos podes escuchar también por YouTube En nuestro canal Generación Abierta También por nuestra página www.generacionabierta.com.ar Acá por la radio también por www.m1010ondalatina.com Y Facebook nuestros y de la radio Así que seguimos comunicados no solo en este momento sino toda la semana Y así es escuchando a Charlie García en este tema tan emblemático del himno nacional Porque hoy se conmemora una fecha, ¿no? 11 de mayo Se conmemora el día del himno nacional argentino Al recordarse la fecha en que la asamblea del año 13 Sancionó como himno a la marcha patriótica Que llevaba letra de Vicente López y Planes Y música de Blas Parera Sí, nació como marcha patriótica Versión que sufrió, sabes, cambios a través de su historia Tanto en su título como en su letra Primero fue denominado marcha patriótica Luego canción patriótica nacional Y posteriormente canción patriótica Una publicación en 1847 lo llamó himno nacional argentino Nombre que conserva hasta el día de hoy Oíd mortales el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Ven el trono a la noble igualdad Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Sean eternos los laureles que supimos conseguir Coronados de gloria vivamos O juremos con gloria morir Fue interpretado por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson Y fue ella quien entonó los primeros acordes Pero, sin embargo, algunos historiadores aseguran que Mariquita Sánchez no dejó ningún escrito que mencione este hecho tan importante Aún así otros aseveran el suceso y hasta le ponen fecha Posiblemente la interpretación de esta marcha patriótica fue alrededor del 14 o 25 de mayo de 1813 La primera versión del himno constaba de muchos más versos Con una fuerte intención antimonárquica y antiespañola Sin embargo, con el tiempo y con la idea de conservar cierto acercamiento político con diplomáticos españoles Se encomendó modificar estrofas y abreviar su extensión sin tintes peyorativos sobre otras naciones La tradición continúa sosteniendo que Mariquita Sánchez interpretó aquella pieza simbólica Así es Bueno, el pianoforte de Mariquita De Stodark, que perteneciera a ella Con el cual se entonó el himno nacional argentino por primera vez Se exhibe en la sala Sociedad Portenia, en 1810 del Museo Histórico Nacional Esta pieza se encuentra en un estado excelente y en ocasiones especiales Ha sido utilizada por reconocidos músicos para interpretar el himno nacional Así es Bueno, el martes este que pasó tuvimos el encuentro número 735 De nuestro café literario y de arte Antonio Liberti En el bar notable La Dama de Bollini Pasaje Bollini 2281 y Pachico de Melo Lo vamos nombrando así nuestros oyentes Y nuestros oyentes, ¿no? Aquellos que no conocen este lugar tan bello Especial, ¿no? Para el arte y para la cultura Puedan venir a conocerlo Puedan disfrutar de algunos de los encuentros que hacemos Que incluye lecturas de poetas argentinos contemporáneos Recuerdos de poetas importantes que han fallecido Lectura de narradores, música ¿No, Nora? O sea, es un conglomerado de actividades, ¿no? Y de disciplinas artísticas reunidas en el término de una hora y media Así es, estas disciplinas que se interrelacionan a través del arte Conjugan un clima especial que le da nuestro querido café literario Antonio Liberti Que fue el encuentro número 735 Con varias... una mesa de lectura, de poesía Donde estuvo Daniel Arias, Patricia Cotto, María Laura de César Gisela Galimi, Fernando Cosman, Héctor Urrupuru También poetas en el recuerdo Una querida amiga que falleció en marzo Nora Perusín, una excelente poeta y militante política De los derechos humanos En narraciones breves, Isabel Krish En la mini presentación, el agua que vendrá de María Marta Donet Música, Paco Rizos, Carla Higuera, Selena Jankovic La organización, a cargo de Julio Bepré, Luis Raúl Calvo María Marta Donet, Adriana Gaspar Quien les habla, Nora Patricia Nardo Y la dirección general tuya de Luis Raúl Calvo Auspicia, Fundación Generación Abierta Muy bien, el próximo encuentro va a ser el martes 21 de mayo Es decir, dentro de dos semanas A las 18.45 horas en el mismo lugar Y en Callecitas de Buenos Aires tenemos La Calle que no es Así es, ¿no? Ese nombre, La Calle que no es Y en este caso tiene que ver con uno de nuestros grandes escritores Hablamos de Roberto Arr Muy cerca de los pasajes Russel, Santa Rosa, Soria y Coronel Cabral de Palermo Soho, se encuentra una pequeña hendidura que al transeúnte puede pasar inadvertida Se trata de un callejón sin salido ubicado sobre la calle Guruchaga, 1959 Entre Soler y Nicaragua, conocido como Pasaje Roberto Arr Tiene un acceso vehicular que parece el de una casa o un edificio Y más allá de la vereda un pequeño portón de rejas que de día suele permanecer abierto Sin embargo, tras cruzar una enorme parra al caminar sobre su piso empedrado Se percibe una atmósfera apacible, alejada del ajetreo callejero De casas bajas con jardines florecidos Cuenta el arquitecto Rolando Yere Que en 1910 un ingeniero ferroviario de apellido Jim Compró un terreno donde construyó tres casas con frente a la calle Guruchaga para renta El pasaje que llega hasta el centro de la manzana y dentro de él tres casas para su familia El pasaje tiene unos tres metros de ancho, aunque se ensancha y abre hacia el final Cada casa tiene un estilo y una orientación geográfica diferente No todas se encuentran en el mismo estado de conservación Pero se observa cierta unidad en medio de la diversidad Aunque es una suerte de divertículo de la calle Guruchaga En una de sus casas se indica que se trata de la calle Guruchaga Sur Es más conocida como pasaje Roberto Ard En nuestras visitas no encontramos ninguna placa con ese nombre En 1965 el tramo de la calle Neuquén Que corre desde la avenida Coite hasta la calle Campichuelo Pasó a llamarse Roberto Ard Pero poco después, en 1973 Una nueva ordenanza municipal le impuso el nombre Nuevo nombre de doctor Gregorio Araos Alfaro Que mantiene hasta la fecha Sabes que yo todavía le sigo diciendo pasaje Roberto Ard Donde es increíble En la actualidad la ciudad autónoma de Buenos Aires No cuenta oficialmente con ninguna calle que recuerda al autor De estas estupendas obras que nos dejó Roberto Ard El Juguete Rabioso y Los Siete Locos De donde entonces surge el nombre del pasaje Algunos afirman que el escritor vivió allí por algún tiempo Nosotros creemos que es un malentendido Ocurre que en 1940 Ard contrajo su segundo matrimonio con Elizabeth Marigín Cuyo apellido es el mismo que el del creador del pasaje Según Alfredo Jaramillo Nombre del autor del juguete rabioso Tiene mucho que ver con el del empresario inglés Ard se casó con su nieta Elizabeth Chin Y se mudaron a una de las viviendas Que dan al frente de la calle Guruchaga Uno de cuyos muros sirve de entrada al pasaje A pesar de la coincidencia en el apellido La probable relación familiar En nuestra búsqueda no hemos encontrado evidencia De un parentesco entre el ingeniero Chin y la esposa de Ard Tampoco hemos encontrado ninguna mención A un ingeniero Chin fuera de las referidas al pasaje Solo sabemos por ella que su padre era constructor Pero más importante para nuestros fines No hemos hallado ninguna referencia Que indique que en su corta convivencia El autor murió en 1942 El matrimonio haya vivido en el pasaje O en la calle Guruchaga En una entrevista a Elizabeth Chin Publicada en el suplemento cultural del diario La Nación Aparecen datos muy interesantes Sobre los lugares de residencia Ella vivía con su madre en la calle Vera de Núñez Pero tras casarse La pareja se alojó en diversas pensiones Del barrio de Belgrano Incluyendo una en la calle Pampa Entre Vidal y Mondes Anne murió el 26 de julio de 1942 En una pensión de la calle Lola Zaval Cuando su esposa estaba embarazada La mujer también menciona la convivencia en pensiones En otra entrevista Si va por el paseo por Valermos Ojo Vive en las cercanías No deje de observar este curioso espacio porteño Que rompe la cuadratura Del trazado urbano Esta publicación es de Pablo Bedrosian Así es Es una nota muy interesante Que hemos investigado un poco por las redes Y que nos pareció muy valiosa Sobre todo también para poner en el tapete Que estamos en deuda ¿No? Con Roberto Ar Sería bueno que Los legisladores Que son aquellos que pueden promover ¿No? Las calles Y el porqué De una calle En este caso En la ciudad autónoma de Buenos Aires Piensen que sería muy bueno realmente Y más en función de esto que ocurrió Que es lo que estamos contando Que nos cuenta Pablo Bedrosian A alguna de las calles De la ciudad autónoma de Buenos Aires Lleve el nombre De este gran escritor Roberto Ar Que dejó Piezas memorables Quisiera leer algunas Frases que se sacan De los libros El juguete rabioso Los siete locos Los lanzallamas Nos dice ¿Por qué motivo La felicidad humana Ocupa tan poco espacio? Perder un sueño Es como perder una fortuna ¿Qué digo? Es peor Nuestro peor pecado Es haber perdido nuestros sueños Sin embargo Hay que ser fuerte Y aunque uno se sienta cansado Decirse Estoy cansado ahora Estoy arrepentido ahora Pero no lo estaré mañana Creo que en el corazón De cada uno de nosotros Hay una longitud de destino Es como una adivinación De las cosas Por intermedio De un misterioso instinto Estoy muerto Y quiero vivir Esa es la verdad Sin embargo Se tolera Y se sonríe Y se saluda Porque así es la vida No mire Lo que hagan los demás No se le importe Un pepino De lo que lo opina El prójimo Sea usted Usted mismo Sobre todas las cosas Sobre el bien y el mal Sobre el placer Y sobre el dolor Sobre la vida y la muerte Usted Y usted Nada más Y será fuerte Como un demonio Entonces Amor Amor Piedad Gratitud A la vida Los libros Y al mundo Me galvanizaban El nervio azul Del alma Bueno Hay una de las Reflexiones Hay mucho más Los hombres eran locos Sufrían cuando eran felices Por miedo a perder La felicidad Yo no creo Que estés loco Lo que hay en vos Es exceso de vida Qué bueno Bueno El sábado pasado Que vos justo No podías venir Porque estabas En una fiesta Cuando hablábamos De quien le canta Buenos Aires Poníamos en el aire La canción Avenida Rivadavia Una de las emblemáticas Canciones Del grupo Manal Y precisamente Ese mismo día Lamentablemente Nos dejaba Uno de sus líderes De ese grupo Fundado en la década De los 60 A fines de los 60 Y que marcó Los comienzos De nuestra música Progresiva Que después Se convirtió En un rock nacional Nos referimos A el legendario Músico Javier Martínez Que nos dejó Justamente ese sábado En una noticia Que pudo dar La hermana De Javier Ella decía Soy Dora Alicia Martínez Suárez Hermana de Javier Lamento informarles Que mi hermano Ha fallecido hoy Bueno Después da unos datos Del velatorio Y concluye citando Una frase De su hermano Del primero de mayo De este año O sea Tres días antes De su fallecimiento Que había Dicho Javier Martínez ¿Qué dijo Javier? La verdad Cuando uno No tiene más nada Que decir Comienza El viaje De callar Increíble ¿No? La verdad Que es una pena Que se haya ido Este músico Tan importante Que marcó Nuestras vidas Sobre todo En la década Del 60 70 Nuestra juventud Claro Fue el fundador Y líder De Manal El principal Y primer grupo De blues En español Fijate que formó El conjunto Nada más Y nada menos Que con el bajista Y cantante Alejandro Medina Y el guitarrista Claudio Gavis Los tres Tomaron el modelo De Power Trio Al estilo de Krim Al punto de inicialmente Llamarse Ricota Luego incentivados Por los productores Jorge Álvarez Y Pedro Pujol Pasaron a ser Manal Un juego De palabras Basada en una broma De entrecasa Sobre negar Sociedad Anónima Y la frase Cómo viene la mano En 1968 Lanzaron en el sello Independiente Mandioca El primer single Con los temas Qué pena me das Para ser un hombre más Y al año siguiente Otro con No pibe Necesito un amor Y en 1970 Jugo de tomate Que va a venida Rivalavia El álbum El álbum Manal De 1970 Es considerado Uno de los trabajos Más importantes Del rock En castellano Bueno Nos llegó Nos llegó Un mensaje De la PDH Argentina Que rinde homenaje A quienes dedicaron Su vida Para luchar Contra la desigualdad Como Carlos Mujica Presente Hace 50 años De sus asesinatos Evocamos su vida Y su lucha Muy bien Bueno Vamos a ir al primer tema musical Estamos recorriendo un poquito Y viendo Que Hay varias mujeres Que están escribiendo Letras de tango Nuevas generaciones De mujeres Que comienzan A hacer aquello Que realmente Hacían los hombres En las décadas 30, 40, 50 Del siglo pasado Así que Nos parece algo Realmente muy interesante Porque aparte Son voces Que Empiezan a construir Sus temas Desde la Realidad actual Porque está bueno Escuchar temas Que tienen que ver Con otras épocas Pero También es bueno Que el tango Nos hable del presente De las cosas De las preocupaciones De los amores Que tienen que ver Con la actualidad Así no queda Tan lejano De otra época Y si bien Es lindo Escucharlo También Como vos decís Encontrarse En un tango Actual Así es Así que bueno Vamos a escuchar Milonga del Borde De Victoria Di Raimondo Interpretada por ella Con el grupo Albert Tango Adelante Fabricio Adelante Fabricio verkos Música Milonga en la esquina dos tipos se juegan la vida Milonga de insomnio, de alar, de coraje y bravura Milonga enredada en la trama de tristes hazañas Milonga de tatu y cuchillo del borde De la ciudad Vengo del borde y del olvido Cuando me bautizaron no vino Dios Ando saltando charco, mordiendo el barro Pero igual me sobra fuerza para seguir Milonga en el borde se agita un rumor de esperanza Milonga en el borde del mundo se enciende el mañana Milonga en el barrio nos vive calienta los parches Milonga en el barrio nos vive calienta los parches Milonga en el barrio nos vive calienta los parches Milonga en los tambores del borde de la ciudad Música Vengo del borde de las costas De una galaxia de arrabal Siempre pateando duro buscando el mango Pero igual me sobra fuerza para seguir No, 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 no Milonga de los arrabales Mezclados con la ciudad Milonga de él que no tiene más tiempo para esperar Milonga de los olvidados Cansados de rebotar Contra el borde de la nada Siempre al fino Siempre atrás Artes visuales Vanguardias y colectivos artísticos Buenas tardes a toda la audiencia de crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad Bueno, hoy les quiero hablar de una escultora boliviana Trascendente para su país Pero también para Latinoamérica María Núñez del Prado Vizcarra Para ubicarnos en el contexto que le ha tocado vivir Ella nace en La Paz en octubre de 1910 y fallece en Lima en septiembre de 1995 Fue una destacada escultora boliviana Y ha tenido enormes distinciones Y ha logrado trascender no solo las fronteras de su país y del continente Sino que ha sido una artista reconocida en el mundo Su obra estuvo muy influenciada por la cultura precolombina Ella trabajó importantes materiales como el granito negro, el alabastro, el onis blanco Así también como distintas maderas autóctonas que son puras y originarias de Bolivia Su obra se caracteriza por las figuras pesadas Pero de formas curvas y sensuales Así como las figuras femeninas que son estilizadas Ella ha sido una artista clave para la introducción en su país y en Latinoamérica Del modernismo en la escultura latinoamericana Estamos hablando para ubicarnos en el tiempo que esto sucede Mediados del siglo XX Bueno, ella hereda un poco este vínculo con las artes De su bisabuelo que fue arquitecto Y realmente le gustaba mucho rodearse de las pinturas, de las esculturas Ella inicia sus estudios de arte en la Escuela Nacional de Bellas Artes en La Paz en 1927 Pero en ese momento Bolivia, algo particular, ¿no? Bolivia contrataba a artistas extranjeros para dirigir sus centros artísticos En 1926 La Academia Nacional de Bellas Artes incorpora a Alejandro Guardia, originario de Italia Y a Henry Sené, como es un profesor belga, para ocupar la Cátedra de Pintura Y con él, es con quien María Marina Núñez Tuvo un acercamiento hacia la escultura asia, pero hacia la escultura clásica Pero bueno, dadas las dificultades que del profesor con el idioma español Dejó a un lado el estudio de la cultura local Y realizó estudios, pero en el Conservatorio de Música En 1930, la incorporación de Cecilio Guzmán de Rojas de la Reza a la Academia Hace que el país recupere el arte autóctono de la que surgió poco después una estética boliviana En la que el artista tuvo un rol importante, un rol trascendente El mormimiento artístico se centró en la representación de los temas indígenas Buscando afianzar justamente los valores tradicionales locales Que hasta ese momento no eran valorados en términos culturales y artísticos Esto fue muy bueno para todo el ámbito cultural, artístico, social de Bolivia Porque fue reencontrarse con sus raíces y poder empezar a afianzarse y hablar en sus obras A partir justamente de estas raíces Poco después fue la primera mujer en acceder mediante el concurso puesto de docente A la Escuela Nacional de Bellas Artes de La Paz Ella dio clases de escultura justamente en esta institución Su labor como profesora fue muy importante Justamente porque empezaba a impartir estos conceptos y estas estéticas que tenían que ver con el arte indígena Esto justamente es lo que se habla mucho de la obra de este artista Su trabajo, el que se ha centrado en los derechos de los pueblos indígenas Ha sido una mujer muy luchadora Muy luchadora por los derechos de su pueblo Por sus derechos, por los derechos de las mujeres en su país Ella empieza a viajar más tarde por distintos países De Latinoamérica, de Europa, Estados Unidos Ella estudió durante ocho años en Nueva York Con una beca otorgada en 1940 por la Asociación Americana de Mujeres Universitarias Esta beca le permite a ella profundizar en el arte de las artistas de este país, de Estados Unidos Así como en las vanguardias del momento Y esto es lo que es lo importante, ¿no? Que ella comienza a realizar este intercambio cultural que traslada a Bolivia Ella nunca deja sus raíces Nunca los deja y siempre se visibiliza en su obra Durante su estadía en Nueva York Ella ganó la medalla de oro por las exposiciones Por la exposición de mineros en rebelión Esta obra se centró en los trabajadores de la región boliviana de Potosí Al poco tiempo, ella regresa a su país, específicamente a La Paz Donde empieza a trabajar sobre el entorno de su pueblo, de su país ¿No? Y bueno, y empieza a ser una artista muy reconocida Lamentablemente ella fallece en 1995 La temática de su obra, podemos decir que siempre se centró en las cuestiones que tenían que ver con su entorno En especial con mostrar un poco, visibilizar la mujer campesina El paisaje de la cultura de Bolivia También incorpora en su obra, la maternidad y la sexualidad Algo que quizás no era tan común para aquel momento Sobre todo en su país, ¿no? En sus esculturas También están representadas las historias y las culturas ancestrales De su pueblo, ¿no? Y de sus tradiciones Ella durante el tiempo que estuvo en Estados Unidos Modernizó su obra Pero sin perder esta herencia cultural De su país natal Fue un artista que ha representado muy bien La historia social, cultural, política De su pueblo, de su país Pero que a su vez Ha sido un artista que introduce el modernismo en Latinoamérica Y ha sido reconocida, como dije antes No solo en nuestro continente Sino también en distintas ciudades y países del mundo Me parece que era importante recordarla Porque quizás hay parte de nuestra audiencia que no la conocía Y es importante revalorizar Y hablar de las artistas Que han formado parte de nuestra historia del arte Sobre todo latinoamericano Bueno, con esto me despido Hasta la sesión Bueno, muy bien Seguimos acá en piso Luego de escuchar a Diana Gaspar En sus siempre interesantes segmentos de artes visuales Vamos a ir a otro tema musical Con Victoria Di Raimondo Decir que en una entrevista Que le realizaron no hace mucho tiempo Ella decía El canto siempre ha sido para mí Una cuestión bastante natural Lo empecé a cultivar desde muy pequeña y sola No había músicos en mi familia Sobre el contexto que atraviesa la música Y el tango en particular La cantante valoró la aparición de las nuevas camadas Dice ella Le pongo todas las fichas a esta nueva generación en el tango Si me preguntaban hace 20 años Si iba a ver lo que estoy viendo ahora No la veía ni ahí Toda esta nueva generación va a traer cosas buenísimas Eso me da una alegría increíble Así el futuro va a estar muy bueno Nosotros, dice ella Somos una generación intermedia Que empezamos a hacer tangos nuevos Pero era un poco una militancia Porque había que defenderlos bastante Lo digo con conocimiento de causa Creo que la gente más joven Ahora no tiene esos problemas O esas ataduras Y tiene mucho conocimiento y mucha libertad Agregó Di Raimondo Como contrapeso La cantante mendocina Ahora radicada en Cava También alertó sobre la etapa actual De la industria musical Dice ella A veces no entiendo mucho esta época Me molesta un tramo de la música Y las ideas que circulan Y la explicación no puede ser Que uno ya es grande Y no comprende esa cosa tan fea y vacía La música no está exenta Del monstruo del neoliberalismo Que se devora todos los asuntos No me gustan las cosas que se escuchan Ahora como el trap No me agrada lo que representa Algunos de los conceptos Que expresó Victoria Di Raimondo En una entrevista que le realizaran A mediados del año 2022 Vamos a escucharla ahora A ella con el cuarteto Justamente La Púa Interpretando el tema Otoño Adelante Fabrizio El mismo y triste banco gris La misma plaza un nuevo adiós Estrena llanto y soledad Y se requiebra en el dolor Quiere pegarse un tiro en la nariz Para escaparse un rato Busca fantasmas a su alrededor Para llenar su espacio Camina sola en ese gris Y recortado atardecer Llueve en las hojas, ocre y miel Todo el otoño está en su sed Aún siente aquel perfume entre la piel Se queda sin aliento En sus mejillas marcas de labial Dejo ese último beso Sueño gris, fatalidad de una pasión Llano de soja aquella flor Y así va sangrando Se cae el cielo sobre su verdad Anestesiando risas Su angustia come su felicidad Y el cuento se termina Cubre de espinas el cristal Tan fino de su corazón Siente su angustia florecer Quiere ser niña y no mujer Se paraliza frente a un porvenir Lleno de incertidumbre Y en el camino que debe empezar Tan solo ve derrumbe Sueño gris, fatalidad de una pasión Llano de soja aquella flor Y así va sangrando Otoño en la interpretación De Victoria de Raimundo Con el corteto La Púa Agradecemos a la oyente El sagramentano Quien nos felicita por el programa Y en particular le gustó mucho El tramo en el cual recordamos Al gran escritor Roberto Ar El vago amargura Mandando a bodega su troli de vino Junto con la mugre de un bar milladura Está siempre escabio El vago amargura Que en tiempos pasados Fue un gran malandrino Cuentan los caneros Que a tiempo lo embronca Que fue de los púas Para la avería Hizo prepotente Trabajos de bronca Para vivir al margen De la fulería Y aunque siempre tuvo minas Retrecheras Que hacían las latas Con facilidad Tiró bien la lanza Y en giras burreras Forzó pateadores Con felicidad Y siempre al tanteo De lo que cuadraba Todos los laburos Se los repasó Fue escruche Lancero Furguista De viaba Y por lerdo Nunca jamás fracasó Hasta que una noche Maldito bailongo Acaso una cordela Quizás el destino Con la fariniera Le cortó el mondongo A un gil Rechiflado por culpa del vino Entonces la yuta Se arregló la cosa Vengando las viabas Del que recibía Y por esa muerte Minga de alebosa Pasó veinte años Fuera de la vía Y volvió de Ushuaia Con la conocida Tos envenenada Que atrapa al canero Y olvidando todos Engrupe la vida Mandando a bodega Su troll y cabrero Muy bien Escuchamos El texto El vago amargura El vago amargura De Carlos Muñoz del Solar Más conocido Como Carlos de la Púa O simplemente Como el malevo Muñoz Nacido en La Plata En 1898 Y fallecido en Buenos Aires El 5 de mayo de 1950 Comenzó sus trabajos Como escritor Colaborando en la revista El Hogar Luego en 1925 Se incorporaba A Diario Vespertino Crítica Crítica de Natalia Botana Publicó también Un libro La Crencia Engrasada En el año 1928 Considerada La obra máxima De La Lunfardía Fue guionista De Tango En 1933 Una de las primeras Películas Sonoras Del cine argentino ¿Te acordás De la película Tango? ¿La podiste ver? No Yo la vi Sí, sí Y dirigió Otras dos Galería de Esperanzas En el año 34 E internado En el año 35 A medida que pasan Los años Se acrecienta El renombre De Carlos De La Púa Auténtico Puro Poeta popular Porteño En sus versos Deberán ir a abrevar Los historiadores Los filólogos Los rastreadores De la semántica Cuando se haga El gran libro Que compendie La filosofía Fisonomía Sentimental Y psicológica De Buenos Aires Ciudad Que pareciéndose A todas las grandes Ciudades del mundo No es parecida Sino a ella misma En su pasado Y en su presente La payaso Fue desde Pebeta Siempre cortejada Cuando requintada Cuando retrechera Cayó aquel bailongo De la deschavada Su pinta de bute Con pilcha fulera Y obtuvo El requiebro De los gavilanes Y el grato florero De los bailarines Que le palpitaron Cerco En los bacanes Pebeta de carpa Para los berretines Y previo Unos tangos De cuerpo presente Con púas cancheros En bailes Mis tongos Para los de al asfalto Se fue prepotente Y a las más corridas Les bailó sin tongo Y olvidó mareada Por los copetines Única que tiene Sus cantores Únicos En los letristas De tango Que impusieron Un modo distinto De hablar Dentro de la española Y al que Jorge Luis Borges Con real coraje Porteño Oso Llamar El idioma De los argentinos El principal poeta Popular Es decir Con lenguaje popular En su entero vuelco Emocional Hacia la gran ciudad En sus expresiones De un pasado Que nunca será remoto Fue indudablemente Carlos de la Púa Y lo fue con su único libro La Crencha Engrasada Su lenguaje Es a veces crudo Pero nunca ofensivo Es el lenguaje De la calle Del malecón De la cancha De fútbol En realidad Es el lenguaje De la vida Tumultuosa Verídica Exacta Cabal Que se vive Se siente Y se sufre A través de Los recuerdos De la amistad Que nos unió De la admiración Que sobrevive Este es Carlos de la Púa Esto lo comenta Nicolás Olivari En unos Conceptos Que expresa En la nota El lenguaje Del infarto Es otro lenguaje Totalmente Diferente Seguramente Claro que lo es De hecho Está la Academia Argentina De alunfardo En el cual Hemos tenido Gente que ha venido A hablar Y los libros Que han publicado Los libros Publicados Dice Olivari Me parece verlo Todavía cruzando Con enfundado Paso de cachalote Los corredores Del viejo Diario crítica En la casa De la calle Sarmiento Donde iniciaba En el periodismo Una generación Especial En su brillo Y trascendencia Y que recalaba De la literatura De vanguardia Aglutinada En las revistas De esa época Proa Y Martín Fierro El malevo Muñoz Como también Se lo llamaba Carlos de la Púa Ya estaba En la casa Cuando nos hacíamos Periodistas Siendo poetas Y escritores Entre otros Enrique Y Raúl González Tunión Horacio Rega Molina Pablo Rojas Paz Alberto Pineta Roberto Ar Ulises Petit de Murat Sicto Pondal Ríos Santiago Gandulia Y el que esto escribe Es decir Nicolás Olivari Citroën Siempre en Cuclillas Te miro mi pena Antes de ser Lo que soy hoy Bacana En la enlozada Vieja En que se estrena El políglota Loro Territana Después Con más chique Y con más tacto En la aliviada Que te dio la guita Te divisé montada El artefacto Que Lola Mora En el balneario Imita Y ayer En el Florida Matutino Que cantara Rubén En verso fino Te campañé De nuevo Embelezado En la higiénica Imagen Atrevida Y tu blanco citrón De mantenida Era como un Vident Estilizado Increíble Las comparaciones También Sí ¿No? La ocurrencia De la púa Realmente De Carlos Es magnífica Sí Es magnífica Hablábamos De La Crencia Engrasada Un Volumen Que se exprimió En la primera edición En 1928 A merced De la generosidad De Eduardo Duguera Llamado El Diente Era el nunca Olvidado Revendedor De crítica Animador De sus páginas Amigo nuestro Dicen Bueno Estamos hablando De una época Realmente Esplendorosa ¿No? Porque fíjate vos Los nombres Que fuimos citando ¿No? Alrededor de Carlos De la Púa Que compartieron Con él También Muchos momentos De vida En el Diario Crítica Que era un Periódico Que aglutinaba En aquel momento Justamente A muchos Periodistas Que también Eran escritores ¿No es cierto? Y que dejaron Como decíamos ¿No? Enormes libros Páginas Realmente Memorables Así que bueno Carlos de la Púa ¿Tenemos algo más De él? No Yo no No tengo Nada más Estaba viendo Que evidentemente Tallarico Había escuchado Hablar de él Que no tuvo La oportunidad De conocerlo Porque Carlos de la Púa Murió en 1950 Claro Y Tallarico Nació más o menos En esa Época ¿No es cierto? Sí, sí, sí Así que Estaba viendo eso Que Evidentemente La familia Y todo este recorrido Que hizo el escritor Y el cantautor Tiene que ver Esa admiración Que fue transmitida Por la generación De sus padres Sí, y que Uno no puede decirlo Pero de alguna manera Están Tal vez como Referente Carlos de la Púa Este En lo que es a veces ¿No? En el caso de José Un interés Muy marcado Por las letras Porque Si bien la profesión De José Tallarico Era la medicina De hecho Trabajó muchos años Como médico Su gran pasión Era justamente La poesía ¿No? Él siempre Siempre comentaba Esto ¿No? Así es Y me acaban de mandar Otro Saliendo un poquito De Carlos de la Púa Sí Uno de los refranes De Roberto Art Que lo voy a leer Yo creía Yo creía que el alma Me había sido dada Para gozar De las bellezas Del mundo La luz de la luna Sobre la enaranjada Cresta de la nube Y la gota de rocío Temblando encima De una rosa Más Cuando fui pequeño Creí siempre Que la vida Reservaba Para mí Un acontecimiento Sublime Y hermoso Pero a medida Que examinaba La vida De los otros hombres Descubrí Que vivían Aburridos Como si habitaran En un país Siempre lluvioso Donde los rayos De la lluvia Les dejaran En el fondo De las pupilas Tabiques De agua Que le deformaban La visión De las cosas Muy bien Decir que De la púa Carlos de la púa Fue amigo De Gardel Y su libro La Crencha Engrasada Fue llevada Al disco Con la voz De Héctor Alterio Y el Tata Cedrón O sea que Quedó plasmado En un disco Bueno Nos tenemos que ir yendo Quédense Porque ahora viene Nueva ola Y algo más Y nosotros Nos vamos Hasta el próximo sábado Agradeciéndole A Fabricio Guerrero Por todo su apoyo Y colaboración En la parte técnica Y nos vamos Queridos oyentes Y queridas oyentes Recordando Que La belleza Y la memoria Se deslizan Por la ciudad Deteniendo El vértigo Muchas gracias Desde la ciudad Autónoma De Buenos Aires Transmite AM1010 Onda El vértigo Salmo De lifting Gracias. 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 Gracias.